¡Suscríbete al canal! Es una compilación de tres juegos que salieron en generación de 128 bits, ya sabéis, generación de Playstation 2, de Xbox, de Gamecube, pero que luego fueron, bueno, dos de ellos al menos remasterizados en alta definición y fueron incluidos junto a Underworld, que sí es un juego de la generación de Playstation 3, en un recopilatorio llamado Trilogy exclusivo de PS3. Este Trilogy no ha llegado a 360, por ejemplo, o a PC, sí han llegado los juegos de forma suelta, pero no compilados en este Trilogy. Bueno, algunos me diréis, los menos puestos, ¿qué es exactamente Tomb Raider Anniversary? Bueno, pues como su nombre indica, Tomb Raider Anniversary, Aniversario, vendría a ser un remake que se hizo del Tomb Raider original, sí, el original, el que salió en Sega Saturn y en Playstation y luego también en PC, en el año 96, el primero, el primer juego de Lara Croft que existió. Bueno, pues fue hecho un remake de ese juego utilizando el motor gráfico de Tomb Raider Legend, ¿vale? De tal forma que el juego se ve muchísimo mejor y te permite vivir la experiencia del juego original, pero con un apartado gráfico mucho mejor y sobre todo el control, que ha sido muy mejorado. Ya os he comentado alguna que otra vez que los Tomb Raider originales son duros, son juegos duros por el tema del control, pero en este Tomb Raider Anniversary o en Legend, como ya vimos hace poco cuando trajimos Legend al canal, bueno, pues veis que el control se ha mejorado mucho, mucho, mucho. Bueno, pues eso, Aniversario es un remake, un excelente remake, abro paréntesis, para mí, bajo mi propia opinión, Aniversario yo lo encumbraría dentro del top 5 de mejores remakes de un videojuego de la historia, lo podría, pues al nivel de, por ejemplo, Resident Evil Remake o Super Castlevania 4 de Super Nintendo, no es exagero, ¿eh? O sea, es un pedazo de juego, muy fiel al original, muy, muy fiel, los niveles, muy, muy fiel, gráficos mucho, mucho más asequibles para la vista, sobre todo, los polígonos no nos parten los párpados como en el original y el control, bueno, pues muy mejorado, esto es lo mejor que tiene este juego, el control. Luego, pues le han ido un par de detallitos que ya pasaremos a comentar según vayamos viéndolo, pero ya os digo que es un juego excelente este Aniversario. Bueno, como ya sabéis, en Trilogy viene incluido los tres Tomb Raider, el primero que traje yo, que fue además una de las primeras series que traje al canal fue Underworld, un gran Tomb Raider, no es de mis favoritos, pero es muy buen juego, Underworld, lo tengo subido al canal de las primeras series de cuando empecé yo en YouTube, ahora ya dos años y algo, y Legend que no llegó, no, no lo traje hace mucho, yo creo que fue por el verano pasado, ¿no? No recuerdo mal, unos meses. Bueno, pues toca Aniversario, en el que, bueno, veremos unas cuantas localizaciones y ahora pasaré a explicar cómo vamos a hacer la grabación de la serie, porque, bueno, va a ser un poco diferente. Venga, vamos para allá. ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! Bueno, pues aquí estamos Vamos a empezar esta increíble aventura Que nos va a llevar a viajar por todo el mundo Distintas localizaciones Como Perú, Egipto o Grecia, por ejemplo Venga, vamos a opciones Lo primero Ya sabéis que a mí me gusta poner los subtítulos Ay, espera, que no le he dado No me los ha marcado Un segundito Ahora Bueno, calibración Ahí, fría el 60 Vamos, que guarde Bien Los controles los voy a dejar como vienen Lo único que voy a cambiar es la vibración Eso es Y bueno, por lo demás, sonido Aquí voy a bajar Al 75 Porque En la prueba de grabación que he hecho antes Seguía demasiado alto Vale, pues ya está todo Toca empezar Dificultad normal Y el agarro manual Nada, venga Ahí lo dejamos Empezamos ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Si ese es el tipo de atención que buscas, Larsa Vas por buen camino Suena bien Pero yo solo hago las presentaciones Lara Croft Te presento Jacqueline Natla De Natla Technologies Buenas tardes, señorita Croft Mi departamento de investigación Se interesa últimamente por los artefactos antiguos Sospecho que Con el incentivo adecuado Usted es la mujer indicada para encontrarlos Sospechas mal Juego solo por diversión Por eso mismo recurro a usted, señorita Croft Ya ha jugado a este juego Con su padre Pasaron años buscando elección de la Atlántida Solo no necesitaban la ubicación de la tumba de Kualopek ¿Has encontrado a Vilcabamba? ¿Cuándo puede estar en Perú? Vilcabamba se nos sigue escapando Y mi insistencia de seguir presionando a pesar de los fracasos ha bajado los ánimos Creo que Jenkins es el autor de esta sedición Se niega a aceptar la posibilidad de que la Atlántida sea la base sobre la que se erigieron todas las civilizaciones conocidas Cada vez Está más claro que Lara Es la única que se salva de los dogmas académicos Y que tiene amplitud de miras como para reconocer esta verdad Lo siento No traje bastante cuerda Tranquilo Buscaré otra ruta para subir Vale, bueno pues Tenemos el control ya De Lara Aquí ahora vamos a hacer un pequeño tutorial Bueno, en realidad este primer nivel Se puede decir que es un tutorial Para aprender los controles y demás Ya sabéis Con X saltamos Joystick analógico derecho Para controlar la cámara Que es imprescindible en este juego Ey, cuidado que se nos queda ahí medio atascada Lara Es imprescindible en este juego Manejar bien la cámara Para situarla en la posición correcta Siempre Dándonos Bueno pues La mejor visión posible Por cierto No sé si lo comenté ya Creo que lo comenté cuando trajimos Tomb Raider Legend al canal Si alguno de vosotros está pensando No conoce la saga Y está pensando en Bueno pues En darle una oportunidad Yo os recomiendo que empiece por Legend Es un Tomb Raider mucho más accesible Y menos complicado que este Aniversario O Candle World Y luego ya Pues una vez que dominéis Legend Podéis poneros con Con Aniversario Que es un pedazo de juegazo Ya lo digo, eh Venga Vale, hemos llegado hasta este punto Ahí hay una puerta Fijaos Con una especie de dos serpientes grabadas O algo así Sí Cuevas Nuestra primera localización Bueno, como os comenté antes ¿Cómo vamos a grabar la serie? Bueno, el juego tiene cuatro localizaciones En todo el mundo Que son Perú Grecia Egipto Y una isla en medio del Del mar o del océano Eh Lo que vamos a hacer nosotros Como cada localización A su vez tiene varios niveles Voy a grabar nivel por nivel Tal como aparecen en el juego Es decir Este primer nivel Que corresponde al escenario de Perú Cuevas Será nuestro primer capítulo Luego el siguiente Ciudad de Vilcabamba Pues será el capítulo dos Y así Esto puede significar Que haya Pues vídeos que duren Veinte o veinticinco minutos Y otros que se nos vaya un poquito más A cuarenta o cuarenta y cinco Eh Ya lo digo Venga Vale, vamos Salto Cuadrado Perfecto Perfecto Fijaos Ahí hay una especie De mecanismo Y aquí parece Que nos podemos agarrar Vale Ahí no podemos agarrarnos Pues para acá Esto que es Una especie de Botón Interruptor Colores ¡Va! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! Bueno, parece que nuestro guía ha caído Así que nos vemos Obligados a continuar solo A ver Mira, aquí arriba estoy viendo que hay una especie De palanca Palanca A ver Vamos a ver que es Saltamos, nos agarramos Eh Parece que hemos hecho algo A ver Algo hemos hecho Porque Mira Desarme bilateral Bueno, pues eso que hemos hecho Es para quitar esta trampa de aquí Bastante curioso, eh Bastante curioso Bueno, vamos a ver Tenemos un puente que está derruido Allí parece A ver Allí parece que podemos continuar Y ahí arriba también O sea, ahí Desde este punto parece que hay como dos rutas Muy bien, pues A ver Vamos primero lo que sea Por aquí mismo, a ver Puedo saltar hasta allí No sé si llegaré, eh Vamos a ver Sí Vale, estupendo Vale, bien ¿Dónde nos llevará esto? Yo este juego lo jugué en En el año En el año Cuando salió Fue en el 2006 O 2007 Ahí va Bueno, me he caído Como no era a mucha altura Pues no nos ha pasado nada Como os comentaba Lo jugué en el 2006 O 2007 Creo que salió en el 2007 Este juego Fue en el 2006 O en el 2005 Cuando salió Legend Este salió Un año y pico O no llegó A dos años después Y la verdad que lo jugué Y Me encantó Lo he jugado solo una vez Mira, fijaos Allí hay un Hay un tesoro Ahí va Mal asunto Hay que repetir otra vez Exacto Como os decía A mí me encantó Personalmente el juego Es más desafiante Y más complicado Que Legend Cuesta más avanzar En los niveles Muchas veces te quedarás Un poco Atascado Sin saber muy bien Para dónde tienes que ir Y Aún así A mí me gusta más este O sea No sé si es porque es Legend Le consideré demasiado facilón De ahí que yo lo recomiendo Sobre todo Para los Que queréis empezar Con esta saga Genial Vale A ver Estoy saltando demasiado pronto Y esto hay que hacerlo En su debido momento Si no Ya veis lo que pasa A mí Eso es Ahí Bien Recoge artefactos Y reliquias Para desbloquear Contenido de la bonificación Y características Adicionales Muy bien Pues esto que hemos cogido Es un artefacto Podemos considerarlo Un tesoro De hecho creo que En Legend Son tesoros No son artefactos Y bueno Hay varios Los niveles Son unos coleccionables Creo que nos permitían Desbloquear No sé si Trajes adicionales Para Lara Bueno Está bien Está curioso Ahí brilla algo Ahí arriba A ver Ah mira Un botiquín Estupendo Pues como estamos tocados Botiquín grande Completamente Vale Había una tecla Para echarse el botiquín Me parece que era abajo Sí Cruceta para abajo Para echarnos el botiquín Estamos más o menos Con la mitad de la vida Suficiente Vale a ver Por ahí hemos venido Solo hay un camino Por aquí Como veis El juego Usa el motor gráfico De Tomb Raider Legend Pero Mejorado Se ve un aspecto gráfico Bastante mejorado Vale A ver A ver A ver Que tenemos Tenemos Que podemos Saltar Vale Usando el triángulo Y el analógico Nos podemos mover Y desde ahí Yo creo que te puedes impulsar Lara Y llegarás Al saliente Ahí Venga Date impulso Estupendo A ver Vale Nos saltamos Con círculo Y aquí Mira Había otro Artefacto Genial Podría que Tenemos dos No sé cuántos había En este primer nivel No me voy a centrar En conseguir Artefactos En los niveles Ni mucho menos Lo único que Bueno pues Si sale alguno Que otro Pues por qué no Cogemos A ver Parece que por aquí Podemos subir A ver A ver Vale 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 Es una opción Para volver Como veis Podemos volver Por ahí Vale Aquí volveríamos Al punto Al punto de inicio Que es donde la cuerda ¿No? A ver si podemos bajar Vale Nosotros tenemos que continuar Por aquí Automáticamente Cuando nos acerquemos A un saliente Ahora se agarra Allí O sea que no os preocupéis Por si Parece que voy muy lanzado Hace los salientes Si justo nos detenemos En el saliente Ahora se queda agarrada Punto de control Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Un puente ¿Ha caído? No sé si ha caído Sí Sí Ha caído Correcto Pues Mira 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 Lo que tenemos ahí Otro de los artefactos Y aquí Tenemos un botiquín Vale Pequeño Bueno Pequeño Eso es Lo llevamos Un par de ellos De reserva Por lo que pueda pasar Vale Continuemos Por aquí Ahí va A ver Punto de control Vale Eh Ahí arriba Hay un hueco Seguramente Haya algo Vamos a ver Si desde aquí arriba Puedo ver algo Ah Un botiquín Pues sí Vamos a cogerle Si calculas mal Un salto O si le ha caído Un saliente Pulsa rápidamente Triángulo Para recuperarte Si no recupera El equilibrio Se caerá Bueno Pulsamos Triángulo Vale Llegaré Sí Tenía el otro botiquín A ver Botiquines hay muchos Por los niveles Están escondidos No nos los van a poner Ahí a huevo Pero hay muchos Si exploramos bien los niveles Encontraremos botiquines A punta pala No sé muy bien Cómo acceder ahí Porque creo que Desde el borde No sé si nos podemos Descolgar A ver No No nos podemos descolgar Así que Bueno Ya tendremos tiempo De mirar eso A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Una cuerda Salta hacia la cuerda Ahí abajo Mira Podemos bajar A ver Echar un vistazo Ahí Casi que eso Condenado oso Que nos estaba esperando Ahí A ver Si puedes Por aquí No hay nada Mira 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 lo que hay aquí ¿Esto qué es? Palanca El oso Protegía algo A ver ¿Qué es lo que protegía? Vaya Vaya Artefacto Anda Pero si es el de Es el de antes Es el del puente Mira Claro Esta es la zona Donde se cayó el puente Vale Estupendo Venga pues Tenemos que volver A la sala De la cuerda Venga Por aquí A ver La sala de la cuerda Allí hay un botiquín Y es de los grandes Que es Estilo mochila Como digo yo Bueno Vamos a ver Si puedo saltar ¿Puedo girarme La cuerda? Sí Y me voy a impulsar Hacia donde está El botiquín mochila Botiquín grande Vamos Venga Bien Vale El problema es que Ahora no llego Ahora no llego La cuerda Saltar hacia allá De un salto Casi que veo más cerca A este Vamos a intentarlo aquí A ver Uf Por los pelos Por los pelos Vale Correcto Vamos a ver Que más hay por aquí Probando todo Mira Donde hay otro botiquín De los grandes Genial Por aquí Fijaos que tumba Bueno Sobre la historia En esta entrega Lara está buscando Elección de la Atlántida Como habéis visto En la introducción Parece ser que Hay indicios De que Bueno Está dividido En varios trozos Parece ser que aquí En Perú Hay uno de ellos A ver Aquí no me quiero dejar nada Vale Ahí tampoco Muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Punto de control Pasamos Con una botereta Bien Bien Fijaos el tamaño De la puerta Enorme Vale Veo que la puerta Tiene como una especie De De bloqueo Son como dos cerrojos Que hay arriba Vale Nos ha dicho Que echemos un vistazo Al diario Vamos a hacerlo A ver Que nos dice Debe de haber Una forma De abrir la puerta Anda Que esta también Ha descubierto la polva Pues claro Que tiene que haber Una forma De abrir la puerta Aquí a ver Ahí Lobos Lobos Sí Vale Vale Mira Parece una especie De peso Como llegó hasta ahí A ver Por aquí puedo Efectivamente Dije peso No Es un contrapeso Vale Vale Ha levantado Fijaos Suena como una especie De reloj De cuenta De tiempo Va a haber que darse prisa Yo creo que habrá que hacer el otro Muy rápidamente A ver Nada por aquí Mira Bueno Bueno Vale A ver A ver A ver Por aquí Por aquí puedo subir Mira 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 Avanza Ahí Eso es Impúlsate Ahí Vale Puedo bajar Por aquí Si Si A ver Si ahora puedo abrir la puerta Vale Antes de nada Quiero mirar una cosa Que no sé Si os habéis dado cuenta Por si hay algún tesoro O algo A ver Parece Por ahí no puedo ir Vale Parece que cuando nos hemos subido A la barandilla Quizá podíamos llegar al otro lado Es lo que no sé Claro Lo que yo quiero ver Es si puedo agarrarme aquí No llego ¿No? Por si hay algo ahí arriba Vale 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 Para ello Tendría que A ver Nada Vale Aquí no puedo No puedo hacer nada Vale 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 Si no se juega Vale Vale A ver A ver Ajá Giro rápido Esto es lo que quería A ver A ver Mira Vale Vale Estupendo Mirad lo que hemos encontrado Amigos Has encontrado Botella de ballena sesina Bueno Ballena sesina Por lo oriente Digo yo Una botella de cerámica Del 700 Después de Cristo Que muestra Una ballena sesina Mitológica Se utilizaban para beber Chicha Fermentada Vale Y ahora De aquí como bajo Ahí la cuestión Quizá pueda saltar allí A ver Uff Que tal agazo Me he metido Vamos a echar No sé Bueno pues hemos encontrado Los artefactos Y la reliquia oculta Que ha sido un poco de chorra No lo vamos a negar Venga Continuemos Pues Fijaos Al 100% Todos los artefactos Y la reliquia Encontrada Estupendo Ha sido un poco de suerte No lo vamos a negar Yo no conozco Los coleccionables De este juego Ni nos vamos a centrar En ello Simplemente Bueno pues este primer capítulo Parece que nos ha salido bien Porque tenemos Todo conseguido Bueno amigos Buen punto Para dejarlo Creo que ahora Nos dejará hacer Un guardado Exactamente Nuevos datos Muy bien Y bueno Como siempre digo Agradeceros El que Os hayáis pasado A echar Bueno A echar unos minutillos Entretenidos Viendo mis vídeos Yo muy ilusionado Por traeros Tomb Raider Aniversario Al canal Es un pedazo De juegazo Un remake Muy muy bueno Y espero que a vosotros Os guste Bueno Pues tanto como a mi Y lo sigáis conmigo De la mano Nada más amigos Nos citamos Para el próximo capítulo Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos Cuidaos 2 ¿Cuidado Silly